Mundo Chávez Bien, eso, bien ¿Cómo han estado chicos? Bienvenidos otra vez a... El vlog de Chávez, supongo ¡Chavlogs! Así me gustaba llamarle Hoy, el motivo de este video Bueno, no hay motivo, simplemente quería decir una que otra cosa Bueno, quería platicarles acerca de un tema que me ha llamado la atención Pero no es porque me lo hayan dicho muchas personas No es porque haya un grupo selecto de personas que lo diga Sino porque, no sé, se me ocurrió y bueno Hace tiempo que no hablamos así, de frente a frente Yo, con ustedes Y la nada Y la señora que me ve, que nunca he sabido que es Pero siempre llora ¿No daría miedo que en la noche no llorara y tuviera una cara malegna? Malegna, ¿eh? ¿Maligna? Bueno, quiero decirles algo La razón por la cual en mis tops de Disney Y de otras cosas, porque si tengo tops de otras cosas Aunque me he alocado un poquito con Disney ¿Qué les iba a decir? Ah, si, la razón por la que hago mis tops así Sin investigar en una Wikipedia Sin decir 10 datos que no sabías de X película Es porque me gusta darle mi toque personalizado A esas películas, a esos comentarios que hago Porque seamos sinceros La mayor parte de casi todas las páginas de tops Copian algo de la Wikipedia Y hacen crear a las personas que Oh, wow, esto lo descubrimos hace poco Créanme, sé casi todo de Disney Gracias a algunos de sus comentarios Gracias a que me le pasó viendo las películas Gracias a X y también de muchos temas Antes de hacer un top, investigo, claro está Pero usualmente no escribo tantas cosas Por ejemplo, sí, sé que Tintán Hizo muchas interpretaciones y doblajes Y la verdad nunca me importó eso Porque, sinceros, seamos sinceros Era un niño pequeño cuando vi las películas Nunca fui al cine o nunca compré Me compraron la VHS, sí VHS es una... Me siento viejo Cuando era niño y compré la VHS Nunca fue de Oh, mamá, el gato rabalero Era Tintán Oh, mamá, Balú Canta Tintán No, yo solo vi un oso que hablaba chistoso y ya Fue una increíble interpretación No me confundan, pero vamos En los 90, no sé hoy en día Porque ya veo más cosas de otros idiomas Pero en mis tiempos El doblaje latino era de los mejores En cuanto a películas Así que pues nunca me importó Y también sé Sé las distintas técnicas de animación De Bambi De Pixar De La Bella y la Bestia Lo sé todo Pero seamos sinceros Si he dado que se iba a poner con las cosas de la Wikipedia Pues Mejor ponía la página de Wikipedia El link y ya, ¿no? En vez de Yo decir mi opinión Y lo que me pareció Es más, miren Voy a buscarlo Una película Eh... Datos curiosos Disney 10 cosas que no sabían de Disney Y leer la Wikipedia Así como de ¿Ustedes sabían Que simplemente Disney es conocido como el Grupo Disney? ¿Really? ¿Ustedes sabían Que en 1923 Disney Bros Studios Fue fundado El 16 de Octubre Por los hermanos Walt y Roy Disney? En serio Mejor les dejo el link En la Wikipedia Y ya No, no creo Es más fácil ¿Ustedes sabían Que la primera City Symphony The Skeleton Dance El 16 de... Me estoy escuchando Como mucho De Watch Mucho Eso hacen Y no No le veo la gracia Mejor entonces pongo La voz de Locando Que habla así Copio el texto Y ya Así que no Nunca me ha gustado Sinceramente Así que si se preguntaban Si tenía el pendiente Que sea que no Si tenía el pendiente De ¿Por qué no busca Tantos datos en Wikipedia? Es Por eso Simplemente Me gusta dar Mi propia opinión ¿Por qué? Porque no soy Un especialista No soy un crítico Saludos Soy un fan Como ustedes Cualquiera Que hace tops Por diversión Hago tops Por diversión No lo hago No lo hago así como de No tengo que hacer El mejor top De todos No Pero bueno Basta de quejas ¿Cómo han estado? Sinceramente Me lo he pasado Grabando Día y noche Día y noche ¿Y por qué he grabado Día y noche? Pues no sé Me he visto la tarea De ver Probar nuevas cosas Nuevos intentos De guión De script Muchas cosas Sobre todo porque tengo mucho tiempo libre Y dije ¿Por qué no lo dedico más A ustedes? Obviamente no los voy a sobreestaturar Con video tras video tras video Porque Vamos Se aburrirían Y yo también Así que Los he publicado todos No sé En qué día saldrá este Quiero creer Que va a ser En un fin de semana Por eso han visto Tantas clasificaciones Chávez al mismo tiempo Que saqué una historia De terror Creo que en viernes Y que no ha habido Casi muchos tops Casi no he tenido tiempo Para los tops Pero Van a volver Van a volver Si Lamentablemente Llega un punto En la historia De la humanidad En el que los tops De Disney Van a tener que acabar Porque No Voy a quemar Todas las ideas No No voy a hacer Top 10 peinados De princesas Disney Porque Vamos Tampoco O sea No Que puedo hablar De un peinado Sin embargo Van a haber más tops Si les gustan Si no les gustan Pues los invito a verlos Y ya Les invito a ver Todo el contenido Que tengo He estado algo Satisfecho Por como hemos avanzado Ya somos 11 mil O sea No Al inicio Créanme que Se me hacía como Extraño ¿No? Porque No me dían la magnitud De personas Que somos O sea 11 mil Vamos ¿Cuántos canales No hay así? Rubius Dross PewDiePie Marco Player Hay muchos canales Con más de un millón Así que Pues en Youtube Uno dice Ah 11 mil Pues no es la gran cosa O sea Pero ya cuando te das cuenta Que 11 mil Si son relativamente Demasiados Como que te pega Y dices Oh Vaya Son demasiados Pero estoy feliz Por eso Y por más cosas Que han pasado Y si ya se Todos los Youtubers Dicen gracias Y todos los Youtubers Hasta unos que por el llora Tú también has llorado Daniel Ya lo sé Ya lo sé Pero es una parte De conocernos Lo gustaría Siempre Siempre he querido Tener esta Tipo de relación Hablando con ustedes Que no crean Que yo Soy así De ¿Tú qué? ¡Ah! Quiero saber tu opinión De algo Ya sé Para que no se vea Tan Tan hecho Al aventón Este video Quiero saber Tu opinión De algo ¿Qué te gusta más Del canal? ¿Los tops? ¿Las historias de terror? ¿Clasificación Chávez? O sea Los monólogos ¿O yo jugando? Sé que la respuesta Van a ser los tops Pero Si no estuvieran los tops ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gusta? No lo tienes que responder Tienes que escribirlo No sé Cómo le hacen Muchos Youtubers Para hablar Así frente a la cámara Sé que soy bueno Improvisando Pero Nunca he tenido Así Como digamos El script Para decir Oye hablarismo No lo tengo Voy a decir Espero que Les gusten Mis videos Y ya Fue un buen Chablots ¿No? Fue increíble Podría hablarles Acerca de Como ve el canal Vamos creciendo Estamos creciendo Mucho Gracias No hemos perdido Suscriptores Sorprendentemente Nadie se ha ido Así que Gracias también Ustedes hacen Todo el canal Ustedes Hacen que Ya se Oye trillado Dicen Todos los Youtubers Dicen eso Pero si Si ustedes Suelen ser un raro Filmándome Me falta un buen micrófono Me falta iluminación Me falta Me faltan muchas cosas Así que Sorprendentemente Para que llegue a los 11.000 Es porque O mínimo O mínimo soy chistoso O mínimo soy guapo O mínimo soy genial Así que O puede que sea A las 3 Pero Lo dejaré Ahí Lo dejaré ahí Pero Si Yo creo que aquí acabo Esta parte Este pequeño video No era necesario Que lo vieras Pero gracias Esta es la parte Donde yo digo Que tengas Un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legendario Soy Daniel Chávez Y como siempre Muevo muchos mis manos Hasta la próxima Vamos a ver ¡Gracias!